Gracias, muy buenos días. Bueno, aquí en Santiago me encuentro precisamente en el Liceo México o la reforma próximo al sector Los Ciroelitos de esta ciudad de Santiago. Ya como vemos aquí en el frente de esto, son un total de 19 centros de votaciones que hay en este Liceo México Reforma aquí en la ciudad de Santiago, donde se observan ya una enorme fila de ciudadanos que se aprestan a ejercer lo que es su derecho al voto con relación a estas elecciones congresuales y municipales, donde se elegirán las nuevas autoridades municipales en todo este municipio de Santiago. Como vemos, el orden que se observa, acompañado también de lo que es la policía militar y electoral, que se encuentra desde muy tempranas horas de la mañana de hoy, ya coordinando todo lo que es la seguridad en estos lugares, unos 19 en total que se encuentran aquí en el Liceo Politécnico México de esta ciudad de Santiago. Ya los centros de votaciones, lo tanto, los presidentes, delegados y todo eso se encuentran ubicados ya para iniciar en breve lo que es este proceso electoral en la ciudad de Santiago. Nosotros nos mantenemos en toda esta zona, inclusive acompañada con nuestra colega Ulerí Montero, que está también ubicado en otros lugares de aquí, de este municipio de Santiago, donde ya en pocos momentos se inician las votaciones en esta ciudad. De mi parte es todo. Vuelvo con ustedes.